As long as you love me, the sky will be blue, the sun is always shining, just it's true. No te acerques tanto, córrete dos metros, guardas las distancias, si no quieres feretros, ponte el tapabocas, no respires virus, que si te descuidas, es muy pronto te habrás ido. El coronavirus, un virus que es chino, tenemos paciencia, ahora ya nos importa un pepino, demasiada y angustiosa, esta pesadilla es horrorosa, llevamos ya demasiado tiempo, sufriendo un cruel confinamiento, y la vida se está parando, y los niños ya ni juegan, y las personas mayores se van, sin consuelo real ni valores. El coronavirus, un virus que es chino, tenemos paciencia, ahora ya nada nos importa un pepino. El coronavirus, un virus que es chino, tenemos paciencia, ahora ya nada nos importa un pepino, ahora ya nada nos importa un pepino, pepino, pepino.